Hola amigos, soy Chema Alonso y estoy aquí para comunicaros que he decidido unirme como mentor al campus de ciberseguridad para estar colaborando en todos los programas de másters. Como sabéis, yo llevo muchos años de mi vida colaborando con la universidad y la educación es algo que siempre me ha encantado, me ha atraído y el programa educativo del campus internacional de ciberseguridad me parecía muy relevante. Tenemos a muchos compañeros trabajando allí y he decidido aceptar la invitación para unirme como mentor del programa y colaboraré revisando temarios, proponiendo trabajos de fin de máster, que como sabéis, hacer proyectos de ideas locas que tienen que ver con ciberseguridad. Es algo que a mí me gusta mucho y bueno pues intentaré estar presente y cerca de todos los que estudiáis ahí. Así que nada, espero que disfrutemos juntos de este camino que comenzamos hoy para hacer que el mundo sea más ciberseguro.